Bueno, pues buenas noches, buenas noches, esto es otro rollo, ya pasó el monólogo, pasó el... Ya, este, pues hemos avanzado y mucha gente no nos creyó, pero aquí está, está aquí con nosotros, o más bien nosotros con él, porque nos invitó a una reunión de cuates, de amigos, para la presentación de su disco Mis Romances, el señor Luis Miguel en otro rollo. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bien, Miguel, muchas gracias. No, qué gustazo, qué gustazo, te teníamos ya, ahora sí como dicen, venadeado, Luis. Ya, dijo, ¿a qué hora se va a dejar? Gracias por la invitación. El placer es mío. A estar aquí. Luis, dime una cosa, es, es, es como un hijo, este disco es como, como cuando dicen, es que costó, o sea, parí cuates, es sacar un disco, es entregarle, seleccionar canciones, es como un hijo, ¿así te sientes? Yo pienso que sí, yo creo que cada disco es, es como un hijo, porque le dedicas cinco meses, seis meses de tu vida, y, y, o sí, es... ¿Seis meses de gestación? Sí, exacto. Y es importante, porque cada disco tiene un mensaje diferente, es, y les tiene ese mismo cariño, yo creo, ¿no? A cada uno de tus trabajos y todo. Sí, lo podrías, lo podrías comparar. Como un disco, como una, más bien como el bebé, como el bebé, pues sí, la verdad, costar bastante, tiene sus, sus, eh, su, su forma, su cara, su cuerpo, el que tú le estás dando en todos esos meses de elaboración. Pero, en esta plática, que te voy a decir que estuvimos esperando para llegar aquí contigo, en esta plática, Luis Miguel, de repente se me agolpan las preguntas. Haz de cuenta que quisiera que, que de repente el programa durara hasta la una de la mañana aquí contigo, y yo sé que obviamente tienes que atender a otros de tus invitados, al igual que nos haces el favor de atendernos a nosotros. Y yo me pregunto, veo a Luis Miguel, yo lo vi cuando comenzó de 12 años, 13 años, y digo, ¿cuántas cosas en la vida de Luis Miguel? ¿Cuántas cosas tan buenas? ¿Cuántas cosas tan felices también? ¿Y a qué precio? Yo me pongo a pensar, ¿cómo fue, cómo fue el sueño? ¿Tú sabías que ibas a llegar a todo esto? 12 años, empieza tu primera grabación, ¿sabías que iba a devenir en todo esto? No, no, no sabía que iba a pasar por momentos tan intensos y por épocas tan, tan interesantes e importantes. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar y uno empieza en esta profesión, lo que más desea es que la gente te reconozca, que puedas sentirte orgulloso de lo que haces y poder seguir haciéndolo con el apoyo, obviamente, del público. Pero cuando ya tienes algunos años, como en mi caso, lo que yo ya siento es cada vez irte encontrando de una manera distinta, porque conforme vas creciendo, vas madurando, las cosas van cambiando, se van siendo mucho más interesantes. Y eso es lo que está pasando, como con todo, con mi vida personal también. No te cansas, o por lo menos yo no permito cansarme, ¿sabes? Lo que quiero es cada vez ir descubriendo nuevas etapas, nuevas formas de ver mi carrera, de ver mi vida y de ver mi música. Es un torbellino. Yo voy a mandar a un corte comercial, si me permite, Luis Miguel. Porque yo quiero preguntarle a Luis Miguel, ¿cuándo fue su primera vez? ¿En dónde fue su primera vez? ¿Qué pasó por su mente después de su primera vez? Pero eso después de este corte, si los acompañan. Seguimos en otro rollo con Luis Miguel, desde Miami. De repente sabemos de ti, de tus videos, tus premios, el MTV Award, el mejor videoclip, el mejor disco vendido. 45 millones de discos avalan esta carrera tan excelente que has tenido. Pero de repente, queremos de repente saber algo más de la estrella. Y de repente es difícil tratar de indagar adentro. Pero yo te pregunto, ahorita que tengo la oportunidad y que nos ven millones de personas en este momento, ¿tuvo que haber una primera vez en Luis Miguel? La primera vez. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? No te voy a decir. Aprox. No. Aprox. ¿Ya eras cancha reglamentaria o no? No. ¿Tenías 18 por lo menos? No me pongas en esta situación. Yo creo que... No, mira, mi vida personal ha sido siempre, tú sabes, la he guardado y he tratado. ¿Hasta que llegamos nosotros aquí? Muchas veces sabes que son verdades, otras que son mentiras. Y a veces se mezclan, pero realmente nunca nadie sabe qué es lo que está pasando en la vida de una persona. En mi caso ha sido mucho de eso. Precisamente por eso, porque no me he dedicado a estar aclarando y a estar dando información sobre mi vida personal. Hay personas que se dedican a aclarar cada cosa que sale. Tú has tomado el camino de let it be. O sea, tú quisiste decir eso, dilo, tú quisiste decir lo otro. Sí, sí, sí. Prefiero eso porque tu verdad es la más importante de todas. Tu verdad. Y mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Y trato mucho de proteger, sabes sobre todo por quién lo hago, por las personas que significaron y formaron parte de mi vida. O sea, a esas personas les debo un respeto porque en su momento fueron gente que yo quise mucho, gente que yo amé. ¿Cuántas veces has amado de verdad? ¿De verdad? Es decir, por ella, aquí, al monte Himalaya y me hago de Hare Krishna. Tres, tres veces. Sí, yo creo que sí. Dicen que la cuota es la definitiva, ¿eh? Dicen que la cuota es la definitiva. A ese grado sí, como tres veces. ¿Sí? ¿Tres veces? Tres veces de darlo todo. Completamente. Porque cualquiera, digo, uno se pone a ver y dices, Luis Miguel, Luis Miguel es una persona que, digo, deseado, admirado. Obviamente, para llegar a hacer eso se necesita tener una vida como todo un profesional. Si no, ¿quién te admira? ¿Quién te desea? Te pueden desear y querer por tus valores y por tus cosas, claro que está. Pero una persona que está frente a la cámara, en el disco, que es un símbolo, para muchas generaciones no nada más una. De repente lo que han sobrado también en tu vida, o no sé si la palabra sea sobrar, han sido personas que han querido tal vez amarte. Que te han buscado para amarte tal vez. No sé con qué intenciones, pero que te han buscado para amarte. Sí. Ha sido una vida muy intensa y muy apasionada. Y eso es lo que me ha hecho a mí, como intérprete, me ha ayudado muchísimo, me explico. Porque todo lo que he cantado ha sido amor, desamor, todo lo que ha sido pasión, el engaño, la mentira, las cuestiones que tienen que ver con el amor, ¿no? Pero muy intenso. Entonces, creo que ha sido necesario haber vivido una vida personal también. Es que no me imagino a Luis Miguel de repente colgando el teléfono, que se lo cuelguen. Oye, mi amor, es que... Y yo decir, claro, se lo colgaron el teléfono, a él también le cuelgan el teléfono. No nada más a mí, ¿no? No, o sea, digo, todo eso te tuvo que haber pasado, ¿no? He vivido experiencias de ese tipo, sí, claro que sí. Yo creo que todos, 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 sin lugar a dudas, creo que hemos pasado por situaciones así. Pero son necesarias, porque si no, no sabes valorar realmente lo que vale la pena y lo que es importante en la vida. Yo creo que todo eso tiene que vivirlo uno, de uno o de otra forma. Yo voy a mandar un corte, si me permite, Luis Miguel. Sí. Voy a mandar un corte y regresamos. Esto es otro rollo, en una entrevista muy divertida con Luis Miguel, que aquí en El Personal te admiramos muchísimo. Gracias. Como millones. Regresamos con esos millones, que igual los miren, aquí a Luis Miguel. Todos los millones que... El rollo, con la grata, gratísima presencia, el hombre más buscado de otro rollo, en cinco años de transmisión, ininterrumpida. Este, pero, ¿dónde lo venimos a ver? Pero bueno, yo te quiero preguntar muchas cosas, Luis Miguel. Y a mí se me ocurre, cuando uno está en el candelero, tú tantos años que no has bajado del candelero. Tantos años es de, el señor Luis Miguel quiere que, hoy quiere desayunar huevos de avestruz. No, y de repente es, huevos de avestruz, sí, y de macho. O sea, digo, huevos de avestruz, consíguenselos, ahorita, no sé dónde. Entonces, de repente, eres alguien, Luis Miguel, que al final de cuentas, este, sabes lo que quieres, y tal vez con un deseo se ponen a mover 15, 20, 30 personas. Eso a la larga puede decir, bueno, este, crear una dependencia de todo el equipo. ¿Te has ido tú a algún lado solo? Y olvidar a toda la gente que en algún momento es, señor, aquí está, esos huevos de avestruz, los quería volteados o los quería como, este, alguna vez has dicho, adiós a todo. Quisiera estar en una isla desierta, ahorita, no quiero a nadie a mi alrededor. Sí, bueno, primero que nada te voy a decir que la gente que está conmigo lleva muchísimos años conmigo, ya es como familia. Entonces, este, es verdad, eso de que te adivinan el pensamiento, llega un momento en que lo logró, se logra por la comunicación y por todo. Pero sobre todo, a base de mucho cariño y mucho respeto. Pero sí, sí, a veces he decidido irme solo y me he escapado y me he ido a lugares completamente fuera de cualquier círculo que haya tenido que ver en mi vida con nada. Y soy amante de hacer eso, ¿sabes? Porque encuentro una libertad y una paz. Pero por lo menos te llevas un celular, para por lo menos que sepan dónde estás, ¿no? Y dice, ¿titi qué? Se le acabó la batería. Está en algún lugar cerca de Fiji y se le acabó la batería. Sigues en contacto con él. Lo último que quieres es un teléfono ahí. Al contrario, hay que huir de todo eso. Sí. Hay que huir de todo eso. ¿Y cómo hablas para que vayan por ti? Y dice, ah, son las señales de humo, decimos que hay que ir por él. ¿No? Ha de ser difícil, digo, por más que queremos ponernos en el lugar de una gran estrella como lo eres, es difícil. Nunca sabremos lo que hay detrás del ser humano cuando se baja el telón, cuando se apagan las luces, se enciende la luz de la sala y todos nos retiramos a nuestra casa después de un gran concierto. Que digo, ahí tuve la oportunidad de saludarte en un concierto. Sí, cierto. Y de repente se acabó todo y no nos imaginamos qué hay detrás de eso. Y yo me pongo a pensar que también hay tensiones, hay estrés. ¿Cómo Luis Miguel se quita el estrés? ¿Cómo te quitas el estrés? Eh, a través del trabajo, generalmente cuando estoy de gira y cuando estoy, cantar es una forma muy buena para eso, ¿sabes? El estrés yo, me ayuda muchísimo. De hecho, cuando no estoy en gira, no estoy grabando, yo creo que son las épocas más difíciles para mí. ¿Sí? Sí, porque yo descargo muchísima energía cantando. Y yo creo que la costumbre también, lo vengo haciendo desde los 10 años. Claro, claro. Entonces yo creo que el cuerpo de una u otra forma se acostumbra. No, yo canto y se estresan los vecinos y, oye, maestro, bueno, si tuviera de vecino a Luis Miguel que cante en la regadera, pero tú no. Yo te tengo un regalo, te tengo varios, pero te tengo uno aquí. Este es buenísimo, Luis Miguel. Todo el equipo de otro rollo te lo trajo. Esto quita el estrés. Es un autoconsentidor. Prométeme que lo vas a llevar a tus giras. Mira nada más. ¿Funciona? No, digo, no, 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 mira, o sea, digo, no lo aplico, no lo aplico aquí enfrente porque no me lo vendieron para eso. Pero mira, te consientes. Estás en la isla desierta y es, eh, Luisito no estás solo. Qué bien. Te lo regalo. Qué bueno. ¿Quieres que te deje aquí con tu gente? Gracias. Sí, gracias. Es la mano consentidora. Conocida como la mano pachona en otros círculos. Oye, pero por cierto, traíamos nuestra escenografía, eh. Yo sé que la casa de Gianni Versace es preciosa, pero ¿puedo sacar mi escenografía? Claro. Sí, aquí está. O sea, aquí está nuestra escenografía, señores. Una producción de otro rollo desde Miami. Desde Miami. Millones de personas quisiéramos ser seductores, tener esa sonrisa que cautiva, esa mirada. Pero no lo somos, o sea, no lo somos, o somos seductores a otro nivel. Tres consejos de Luis Miguel para mí. ¿Cómo puedo ser seductor yo? Que ya estoy casado, pero ¿cómo puedo hacerlo? Me encantaría dar consejos. No estoy en la posición de dar consejos. Yo quisiera que me dieran a mí consejos porque yo... Entonces agárrate y te van. A ver, a ver. No, no estoy como para dar consejos, ¿no? Imagínate. Al contrario, estoy para aprender y aprender cada vez más. Yo creo que... Yo creo que la conquista y todo ese tipo de... La seducción y todo ese tipo de cosas es una cosa natural, ¿no? Una cosa que se va dando. No es exactamente algo que hagas ni algo preciso. No es mecánico. Ni algo que estudies, exacto. Cambia de mujer a mujer. Puedo darte alguna que otra sugerencia, ¿no? A ver. Digo, no lo voy a hacer ahora, pero... ¿No lo vas a decir al aire? No. ¿No? No, lo que quiero decirte... Títate la gorra para empezar, ¿no? No, lo que quiero decirte es que vas aprendiendo con el tiempo, vas aprendiendo a sacar tu sensualidad, a sacar tu rollo que traes. Tienes guasa corporal, ¿no? Exacto, de una manera natural. Porque muchas veces he recibido consejos esos. Y no resulta para nada. Uy, el clásico cuate de... Luis Miguel, castígala. Castígala. Sí, sí. No le llames. Y de repente vas con tu amigo y es... Y bye. Güey, me dejó de hablar. Bye, bye. Por seguir. Claro. No, no, no. Yo creo que mientras no lo viva uno en carne propia, no puede también experimentar. Dice, a ver, dame tu consejo para ver qué se aplica, ¿no? Yo me pongo... Digo, no puedo ponerme en tu lugar definitivamente, pero es Luis Miguel el que ahora saca este disco, el que millones de personas lo están viendo. Y te veo yo aquí y jamás, jamás he visto a Luis Miguel nunca con una arruga donde no debía de la ropa. Te veo en la conferencia de prensa impecable, en las portadas de disco y en las fotos. Yo digo, ¿así se irá a dormir Luis Miguel también? O sea, así de que es mi pijama así, ¿ya? Y el señor no se voltea porque el señor así se queda. Qué imaginación tienes. No, es que me pongo a ver... Porque también te traigo un regalo para eso. Te traigo... Es el rodillo otro rollo para pelusas. No, es el rodillo otro rollo para pelusas. ¿Ves? Ese sí lo voy a usar. A ver, prensa. Sí, mira, aquí está. Se saca así, se quita el plástico, pero no tienes ni una sola pelusa, Luis Miguel. No tienes ninguna. ¿Este lo vendes o qué haces? Bueno, en la compra de ese, te regalo otro por mitad de precio. Ah, ¿en serio? Pero mira, no, no, no. O sea, pero haces negocio con esto, Luis Miguel. Sí, estoy haciendo negocio. Eres mi primer cliente. Llame ahora el artículo del otro rollo que Luis Miguel usa. Oye, pero mira, no, Luis Miguel, es que... Luis Miguel, te tengo que poner tantita pelusa. Traigo mi portapelusa. Ah, sí. Traje pelusa, ponte la pelusa. Para comprobar que realmente funciona. Sí, póntelo un poquito ahí. Ahora, como que de repente te llega el rodillo otro rollo... ¡Wow! ¡Y funciona! Y la gente tiene que hacerle... ¡Wow! Impresionante, impresionante. Te lo regalo, ¿eh? Ese es los mejores. Solamente 99 dólares, ¿eh? Además es... Está bonito, como bonito color. No, diseño. Si quieres, yo aquí te lo guardo, Luis Miguel. Es increíble, ¿eh? Muchísimas gracias. Te voy a ordenar más. ¿Quieres más para tu equipo de trabajo? No, con eso es suficiente. ¿Con esto? No, personal. Ok, ok. ¿Quién lo voy a poner? Híjole, ya tenemos, ya ganamos. Ya podemos tener más presupuesto en el programa. Oye, este... Yo... ¿Qué me decías, Jordi? De la Azteca. Ah, de la Azteca, por cierto. Digo, estábamos platicando, Jordi y yo. Es marzo. O sea, va a ser en marzo. Y nos estamos enterando que va a haber un gran concierto en la Azteca. Y la verdad, no sé si nos puedes platicar un poquito más de eso. Porque yo sé que... Digo, hay muchísima gente que por una cuestión u otra, Luis Miguel, no ha podido ir a verte. Donde ya es tu casa, que es en el auditorio. Pero en la Azteca, ¿de dónde surgió esto? Sí, la idea es tratar de reunir a gente que pueda colaborar, además. Porque la gran mayoría de las... De lo que se recaude ese día va a ser para instituciones a beneficio. Y yo creo que ahora es necesario, y sobre todo como está todas las cosas en el mundo, yo creo que es un momento muy bonito de hacerlo. Aparte de la temporada que vaya a ser en otros lugares y la gira que vaya a ser por todo México y por los distintos países que generalmente he estado en años anteriores. Pero creo que es algo importante y me gustó mucho la idea y por eso lo voy a hacer. Pues genial, ahí estaremos, Miguel, como siempre, en cada presentación tuya. Gracias. Y no vamos a faltar a la cita en el Estadio Azteca. Yo sé que la gente menos, ¿no? En esta gran oportunidad. Yo, para despedir el programa, para despedir el programa, la parte del señor Luis Miguel, yo traigo un billete. ¿Te acuerdas de tus billetes, viejitos? Sí, cómo no. Bueno, aquí dice dos mil pesos, son dos pesos ahorita, ¿no? Son dos pesos. Yo sé que tal vez por tus compromisos sea muy difícil tenerte un día en el programa. En el programa. Digo, ojalá, que cuando se acerque, no sé, que digas, oye, quiero ir a ver a Adela y al programa. Pero yo lo voy a guardar con cariño, yo te voy a dar la mitad del billete. Y si pudieras tú firmarlo, y yo lo firmo, lo rompemos a la mitad, y ojalá el día que nos podamos ver en otro rollo, podamos pegar los dos extremos del billete. Además es de buena suerte eso. Adelante, claro. Sí, entonces, ¿cómo ves si pones tu poderosa? Y en este cheque también, sí, señor. Si se pudiera también, ¿no? Conste que le voy a dar, le voy a dar la mitad, le voy a dar la mitad del billete. Oye, nada, que de repente, el día que Luis Miguel... Gracias, señor. Aquí, aquí lo pongo yo. Y lo enseño al público. Me siento como mago, ¿no? ¿Lo ves ahorita, Luis Miguel? ¿Lo ves? ¿Desaparece? No, aquí está. Aquí está, este es. Y lo voy a cortar en alguna forma caprichosa. Ahí está. A ver. Señor, ¿usted se queda con mi parte? Aquí está. Yo me quedo con la parte que usted firmó. Ojalá que podamos algún día unir los dos billetes en un programa, en otro rollo. Pero eso sí, pase lo que pase, vamos a estar en el concierto en el Estadio Azteca. Y en toda la gira que sé que está en Monterrey, Guadalajara, va a haber muchas fechas, ahí vamos a estar. Ha sido un placer. Ahora sí que entrevistarte es un placer. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Abel. No, al contrario, señor. Gracias. Gracias.